La conducción de Denise Vergara Bueno, quiero darles la bienvenida a mi primer programa Esto es De Día con Denise Para los que no me conocen, mi nombre es Denise Vergara Y bueno, hoy voy a tener un programa especial Con unos invitados especialísimos Que son los chicos de Video Match Se saludan los hinchas de Nacional y ahí vienen Canta que sos, ¿cómo te vas? Bien, bien, bien ¿Cómo estás? Es un honor tenerlos acá Qué adiós Del chorro te pongo en órbita, creo No, no, ya, yo no Por favor, si te si me habías sentado antes, perdón Que se siente la dama primero Ahora sí Guarda, chicos, que se retiran la fotografía Vibró esto, ¿eh? Cómo se rompió la escenografía Chicos, vibró, vibró la escenografía, ¿eh? Fíjense que esto se movió, a ver, se cae ¿Puedo proponer una cosa? Ya que estamos los cinco personajes más, bueno, identificativos de Video Match Aquellos que nos ponen a la vida de la gente hace 12 años No es cualquiera ¿Qué les parece si hacemos una ronda de chistes? ¿Eh? ¿Qué les parece? ¿Bien? ¿Le gusta? ¿Qué vienen los chistes? ¿Qué le dice un tomate a otro? A mí lo que me revientan son los camiones Misma situación Otro tomate Porque estaban caminando los tomates Y uno le dice Escuchame una cosa ¿Qué pasa cuando pasa un camión y a mí me pisa? ¿Qué me vas a decir? Chau, ¿qué he hecho? Siguiendo con el tema de las frutas ¿Por qué la familia de Drácula es tan unida? ¿Por qué? Y la sangre tira Siguiendo con el tema de las frutas Había un árbol de manzana, ¿verdad? No se afeita Y una manzanita se cae Y las que quedan en el árbol Empiezan a reír, a reír, a reír Y la manzanita estaba en el piso y dice ¿De qué se ríen, inmaduras? No, no Fuerte todo el desarrollo Todas las niñas que deciden irse a vivir juntas Alquilan un departamento Y la primera noche una está cocinando Entonces le pregunto a la otra negra ¿A vos cómo te gustan los huevos? Y a mí los huevos me gusta que se estrellen bien Contra el culo No, no, no Los pelos de la... No, no, bueno, no, no Los cantos internos del objeto No, no, no Si me ubica bien La burla Cosa de que si la poronca chica No, no, bueno, bueno Pase un poco más despacio Y me meto una manzana en el orden Que repiquetee contra el canto del objeto Y ya después empecé a agarchar Con un puto patrio Cosa que se me salta el ovario Y quede en estampada contra el modular Vale, estamos haciendo un programa en serio No, pará, pará, cortá, cortá, cortá esto, eh Pará, pará, pará Pensé en romper un poquito con algo más arriba Parece un poquito monótono, algo like No, malas palabras no Yo te digo una cosa Yo cuento chistes bobos Acorde al público que puede llegar en el programa No podés ponerte a contar cosas guarangas ¿Entendés? Te cuento el chiste mío, el anterior El remate El de la manzanita Así edita No señor, los reyes magos no existen Y bueno, chicas caminando por la calle Le aparece un albaño de una obra de construcción Y le dice Negra, te pongo una manzana en la boca Y te chupo la c*** Sacarte sidra Tenés la fruta Ahí tenés la fruta, la manzana En la boca de la misma No, 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 eso es una guarangada Eso es una genialidad del folclore urbano ¿Cuál querés? ¿Qué querés que te cuente? ¿Uno es trolo? Estoy hablando en serio Me metí, me metí en la obra y en el transportador No, por favor No, no, yo no puedo creer Este tipo No, no Es un desubicado Si me desubiqué, no me di cuenta Te he pedido disculpas por la falta de respeto Y no cuento una porrón No cuento una p*** más No cuento una p*** más No cuento igual a nada Se va toda la c*** ¿Cómo te estás usando una tuerca, nene? Bueno, Saso, ¿nos podés contar un poquito Qué estás haciendo últimamente para VideoMatch? Bueno, este año acabo de cerrar una idea Fíjate vos cómo nace la idea De una reunión que se hace todos los años A principios de año que lo organiza Marcelo Que todos los años va teniendo una diferente consigna ¿No es cierto? Este año alquiló un galpón Y nos, bueno, invitó a todo el equipo Y la consigna era que cada uno tenía que llevar Un objeto preciado, querido Que lo sintiera cerca de uno, ¿no es cierto? Bueno, Marcelo llevó el bonsai Porque él hace bonsai en sus campos libres Vos habías llevado un compact, me acuerdo Sí Que había unos covers que habías hecho vos Vos, vos habías llevado un triple de mía tostado Porque se había entendido mal Pensó que había que llevarse la comida Entonces llevó eso Y bueno, después, yo fui lo mismo A mí no me avisaron, yo fui lo mismo Me dejaron entrar Y bueno, lo agarro a Marcelo Justo cortándole las raíces al bonsai Y le digo, Marcelo, tengo algo para hacer este año Y él me dice, sin mirarme, haz lo que quieras Y cuando Marcelo te dice así Es porque te está firmando el cheque en blanco Entonces yo no lo puedo desaprovechar, ¿me entendés? Y grabé esta idea musical Que es el cuarteto obrero Que yo hoy te traje acá Ya grabado y masterizado Te traje una... Te traje una... Para que lo ponga una feta Para que me la... Me la revivique Muy bien El cuarteto obrero Ya se arranca Con otro tema Los testimonios del cuarteto obrero Y esto va para vos, Lili Lili, vos que estás reventando Los pasacas, 30 mangos En la misma cuadra que yo Los vendo a 40 Eso no se hace, Lili Y esto va para vos Dedicado para vos, ¿eh? Y para el guampudo de tu marido ¡Esa! ¡Vamos! Ahí va esa Ahí va esa ¡Sí, sí, 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 sí! ¡Vamos, las palmas! ¡Vamos, fiesta, fiesta, fiesta! ¡Esa! ¡Y dice así! No seas tan extraña conmigo Te lo dije mil veces Ya no somos amigos ¡Lindo! Limemos todas las asperezas Cerremos las heridas Para toda la vida ¡Bueno! Arreglemos rápido los asuntos Que tenemos pendientes Para caminar juntos Amor es esa causa pendiente Donde el juicio lo ganan Dos al más diferente ¡Qué bueno! ¿Qué voy a hacer? Soy siempre sincero No tengo culpas No tengo dinero ¡Qué bueno! Cuando te animes Sin ningún compromiso Sabes la calle Es doblando la plaza El portero es canoso Timbre en el cuarto piso ¡Buení! 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 No seas pavosa Venite a mi casa Y chúpame la chota ¡Buení! 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 No seas tan miedosa Agárrame el agar ¡No! Para saber que soy humosa ¡Buení! 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 Y no te hagas la concheta Voy a hacerme una turca Durmiendo entre tus telas ¡Buení! 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 Tomando cortito Y de este te voy a sacar Del culo Tiene hemorroides ¡Buení! ¡Buení! Y no te hagas la divina Me contaron que sos Más puta que una gallina ¡Buení! ¡Buení! Y aunque te descompongas Vas a ver que es muy lindo Tragarse una pola ¡Buení! 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 Y no seas cara dura No me vas a dejar Así con la picadura ¡Buení! 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 Y yo te lo aseguro Que si vos venís Yo voy a romperte el su... ¡Buení! 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 No, esto no, no Por favor, esto no va ¿Qué dijo al final? Pero vos sos tontito De vuelta Me estás haciendo lo mismo ¿Qué movidas? Te pedí por favor Yo no puedo creer la producción Esto yo creo que Tendrían que haber controlado Lo que era este cassette Quisiera ver los papeles Que tenés vos Para opinar Con tanta solatura de música O sea, opinás de chiste Opinás de música No es música Vos, evidentemente Chicos, le falta una tuerca Le falta una tuerca A este pibe ¿Qué tenés en la cabeza? Bueno No tenés nada Evidentemente en la cabeza No, no Está todo bien Yo también puteo Vos sos un pelotito Pero la verdad Loco, me hartó Qué boquita Alguien es